En el cierre de la jornada número 10 de la Liga Pro Ecuador, en la segunda etapa, Universidad Católica recibió a Independiente del Valle en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. Roberto Sánchez fue el árbitro del partido. Las familias también llegaron al estadio para compartir este partido. A los 8 minutos, John Cifuente con un remate muy pobre. A los 16, Independiente del Valle con Luis León. Pelota que quedaba en las manos de Hernán Galíndez. Alejandro Cabeza para Independiente del Valle comprometía el arco de caza. Sin embargo, Hernán Galíndez tenía una muy buena tapada. Desde lejos probaba Cristian Pellerano, otra vez Galíndez, para sacar al tiro de esquina en esta ocasión. Se iban al descanso con Marcos Canga y Alan Franco, los visitantes amonestados. El centro desde la izquierda, Alejandro Cabeza, por arriba del larguero. Independiente del Valle, iba encontrando algunos espacios. Pero, Universidad Católica, en lo poco que hizo durante el partido, teniendo al goleador allí, muy cerquita del punto penal, marcaba el 1 a 0 cuando Brian Sánchez asistía a John Jairo Cifuente. El goleador vuelve a aparecer para esta Universidad Católica, que no anda del todo bien el equipo de Santiago Escobar. Aquí el remate era de Alan Franco, la sacaba Galíndez. Independiente del Valle, iba a llegar con este tiro libre de Frenmera. Golazo. Impresionante el 10 que había ingresado desde el banco de suplentes por Alan Franco. La clavaba arriba para la igualdad. Era el 1 a 1 y se armaba otro partido. El 10, que agradecía a los santos cielos por la oportunidad de ingresar al partido. Y la gente agradecida por el gol. Aquí el árbitro, el señor Roberto Sánchez, decía, penal de De Los Santos sobre Steven Plaza. Y tarjeta roja para el defensor. Vivo a ejecutar, Efren Mera. Al otro palo que elegía el portero Galíndez. Y ponía las cosas 2 por 1 en favor del equipo que dirige Ismael Rescalvo. El entrenador español encontró los dos goles en el banco de suplentes. Se iba expulsado también en Universidad Católica. Lluber Mosquera al minuto 92. E independiente del Valle, se quedó con el triunfo. Siete partidos que Universidad Católica no le puede ganar a Independiente del Valle.